Ah, eh, 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 eh Yo la soy y no me confadezcas Que esas son monedas que no valen nada Y que dan los blancos como quien da plata Nosotros los cholos no pedimos nada Pues faltando todo familiar a causa de la pandemia y es muy triste porque en muchos de los casos no hemos tenido el chance de irlos a ver de estar con ellos en sus últimos una tarde de aquellos cuando el amor no se llama y hasta hoy te recuerdo y alguna vez te sueño acariciando el tiempo yo perdí el corazón pero no me arrepié tus ojos recontrachinitos un cariño bonito por donde andará siento que vienen tus pies déjame ver al gruto vos me volás tus pies no están